Este martes, un evento jamás antes visto, las tres fuerzas más grandes del país, frente a frente, en un foro de jóvenes representados por los estudiantes de la Universidad del Istmo, presentado por Iván Donoso, Guadalupe Castillero y Ricardo Caramillo, dirigido por Luis H. Moreno. Seguido, Mirna Ortega e invitados analizarán el primer foro de candidatos presidenciales. Este martes, siete de la noche, Panamá decide, dos mil catorce, tu mejor elección.